¡Hora de maiconada! ¡Ataques, hora que ha enviado! Entran les cuáles queridos que los tragos calman pena Mientras que la muerte llega hay que sacarle faena Gozaremos de la vida bailando con las morenas Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo No vengo a pedir favores, ni de gordas me mantengo Lo que les diga borracho, bueno y sano los sostengo Un infeliz sentimiento es el que ahoga mi pena Porque la ingrata que quiero me ha traicionado a la buena Que se me sirva cerveza para calmar estas penas Los albañiles son hombres que usan la sal y la arena El ruido que ellos se cargan es pura plaza que suena Son de la tierra bendita, la de la virgen morena Y no se acuden muchachos, que la cuchara es de acero Hay que gozar de placeres, aunque el mundo es traicionero Que vivan los albañiles que saben rolar dinero Las fraudulines que consumen la sal y la la tenderes Las gallas también son mujeres que estudien los albañiles que le dirán Y no se acuden muchachos, que el mundo es capturada Como les